Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a El Café de Beto. Como pueden ver, estoy listo, preparado, porque a partir de hoy se juega la Serie Mundial de Béisbol. Las dos franquicias más sufridas que uno hubiera podido mencionar se enfrentan por la corona del mejor béisbol del mundo a partir de hoy. Los cachorros de Chicago que no ganan hace 108 años contra los indios de Cleveland, que la última vez que llegaron a una Serie Mundial fue justamente en el año 1997, cuando la perdieran contra los Miami Marlins en aquel momento, los Florida Marlins. La última vez que la ganaron fue en el año 1948. Solamente Cuco lo recuerda. Indios de Cleveland, cachorro de Chicago. Todo el mundo da como favorito a los cachorros de Chicago, incluyendo a Las Vegas. Las apuestas en Las Vegas dan a los cachorros de Chicago como los super favoritos. Para que tengan una idea, Chicago fue el equipo que más partidos ganó durante la campaña regular, 103 victorias con 58 derrotas. Cleveland termina con 94 triunfos y 67 fracasos. En cuanto a la efectividad de los lanzadores, los cachorros de Chicago con un promedio de 3,15 en la campaña. Los indios de Cleveland con 3,84. En cuadrangulares también los cachorros de Chicago con la ventaja, 199 cuadrangulares por 185 los indios de Cleveland. Es decir, los cachorros conectaron 14 cuadrangulares más, si la matemática no me falla. Y en cuanto al promedio de bateo muy parejo, 262 los indios de Cleveland. En este caso, por 256 los cachorros de Chicago. Muchas veces, cuidado con el pronóstico, nos hemos equivocado. Las Vegas se ha equivocado. Un ejemplo muy claro, o dos ejemplos. 1997, justamente los indios de Cleveland salían como favoritos para derrotar a los Marlins. Y ya sabemos la historia, Marlins campeón. En aquel momento los Florida, Marlins insisto. Y en el 2003, los Marlins contra los Yankees. Los Marlins contra los Yankees. ¿Y qué pasó? Ganaron los Marlins contra todos los pronósticos. ¿Ocurrirá lo mismo en esta ocasión? ¿Se va usted con el voto popular? ¿Se inclina usted por el favorito de los cachorros de Chicago? ¿Se inclina usted por lo que piensan en Las Vegas? ¿Qué dice su corazón? ¿Cleveland o Chicago? ¿Listo estoy? ¿Está listo usted? Gracias por estar en el Café de Beto.